¡Hola, rinconeros! ¡Dale, dale! ¡Hola, rinconeros! Yo soy Ron. Yo soy Yika. Y estamos en... Los Rinconeros. Rinconeros, que nos faltan 8 para los 4.000. Vamos a ver si los que nos ven se suscriben que es gratis, ¿no? Claro. Tenemos muchas recetas. Tenemos muchas compritas de estas. Tenemos blogs cuando nos vamos por ahí. Directos. Y hacemos directos. Así que nos faltan 8 para los 4.000. Así que suscríbete que es gratis, Gandallo. Bueno, empezamos. Hoy hemos hecho una compra en el Mercadona. Semanar. Y en el Consum. Y en el Consum hemos ido y hemos cogido dos o tres cositas. Y os lo vamos a enseñar todo aquí en este vídeo. Tanto el Mercadona como el Consum. Primeramente vamos a ir con el Mercadona. ¡Helao! ¡Esperate! La compra ha sido de 144.000. ¡Eh! No me penas. De 144,95. Os iremos diciendo los precios de Bosch. En vez de ponerlo escrito, lo iremos diciendo, conforme vayamos sacando los productos, os iremos diciendo lo que ha costado a cada cosa. Conos de nata a 1,75 cada paquete. Hemos comprado dos. Que ya lo hemos guardado en el congelador, porque sabéis que hace mucha calor y se derrite. Bueno, lo vamos a pegar. Vamos a sacar esto también. El jamón, yo, de papuxi y la mamuchi. 1,10. A 4. Hemos comprado 4. A 1,10. 1,10. Línea. Longaniza, 3,17. Longaniza de pollo, fresca. Al pollo, pollo. 3,17. Luego, dos cuerpos, dos cuartos traseros, 4,68. Un muslo de pollo, para el que no sepa lo que son traseros. Son para 4 personas, rinconeros. Toda la gente que la oquea, esto es para 4 personas, eh. Pechuguita, 5,25. Joder, cómo está la pechuguita. Pechuguita de pollo rural. Aritas de pollo, unas 4,43. Y otras 4,33. Esto cuando lo comemos, comemos 3, rinconeros. Dejado bandeja, nos sobran algunas. 5,37. Filetito de ternera. La hamburguesita, que esta semana me apetecían mis hamburguesas de pavo pollo, ¿vale? Y hemos comprado estas. 3,62. 3,62 y vienen 6 hamburguesas. Luego, esto. Longanice de alpallés. Finita. Esto está bueno y la mamuchi también en la rebanada de pan le gusta ponerse. 1,83. Bueno, vamos al lío. Vamos al lío, que es el reino. Aquí está el pan solo, que para qué vamos a sacar los 5 rinconeros. Es que no le quedaba nada. Ayer le tuvimos que decir, esto es lo que os queda para comer y para cenar, así que haceros la rebanada. 1,20. Sí que hemos comprado 5 rinconeros. Que ha subido. Estaba a 1,15. Sube tú, menos el ascensor. Menor el ascensor, sube yo. Bueno, a ver. Cuatro estaciones, cariño. La ensaladita, que le gusta a ella, la mamuchi. Cuatro estaciones, creo que está 59. 59 céntimos. Esto está a 28 céntimos, creo, rinconeros. Esto es Fanta Zendado, de Mercadona. He comprado un paquete de naranja. 1,68, la 6. Y otro de limón. Otro de limón, que está por aquí. De limón, 1,68. Cuestan iguales. 28 céntimos, ¿no? No sé. Bueno. A 1,68, la 6. El jamoncito que compramos siempre. 1,6 con... Bueno, los dos cuesta lo mismo, 6,2. Mirad, mirad. Eso es para una comida para ella y yo, por 6 euros comer bien. El jamoncito este, que es caro, pero la mamuchi tiene para dos o tres cenas. Vale 2,96, ¿vale? Está a 32,50 al kilo. Y esto vale casi 3 euros, 2,96. Pero tiene para dos cenas. Entonces, pues yo creo que 3 euros para dos cenas. Sala 1,50. Cebollita. Cebollita, ¿dónde está el cebollita? Cebollita. No saquen nada más hasta que no digan que es la cebolla. 1,19. Ya puedes sacar. 75 céntimos. Y veis, se ve, esta es... Cuatro estaciones. Que hemos comprado. 59 céntimos. Ahí está. Tomate. Tomatiña. Tomate, tomate, tomate... 2,34, porque llevábamos un kilo, 178 gramos. Y estaba a 1,99 el kilo. Y 3 bananas. 3 o 4, ¿no? Sé lo que hay. 724 gramos, a 1,25, ha sido 91 céntimos lo que llevábamos nosotros. Los 21 céntimos para 20, ¿no? 20 un poquito más por banana. A ver, más. ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Tenemos el aire puesto en los huevecitos! Ah, vale, vale. Mira, no me acuerdo. Voy a poner un ventilador por ahí. Que últimamente me está costando mucho ponerlo, pero voy a poner uno por ahí. Por ahí, por ahí. ¿Por ahí, por ahí? Sí. Esto me gusta a mí. De maíz. Tiras fritas de maíz. Con una cervecita, una alfanta para merengar. Me gusta. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! 75 céntimos. Olivas de estas. Que hemos comprado dos, creo. El otro paquete estará por ahí. Esta para los bocadillos, para ensalar. Va bien. 1 con 10. Un quesito blanco de estos. Los mosquitos rinconeros, aún están por ahí. ¿Dónde está el queso? ¡Quesito blanco! Eso lo pones en la mesita, con una anchadita o un poco de tomate y está. 1,40. 1,40. ¿La horchata? La horchata sin azúcar añadido, chufa, chufi. 1,40. Esto para merendar a Mamuchi le gusta. ¿Esto cuánto has comprado? ¿Aceite de oliva? 2. He comprado 2 euros. De esos de... 2,15. Antes eran 2 euros, ahora está a 2,15 y hemos comprado 2. Bueno, ganó los de Papuchi. Se quedaban de Macedonia y les hemos comprado de fresa, plátano y de limón. A 60 céntimos cada uno. Esto no ha subido por ahora, ¿no? No. La merva. 3 de merva. El otro día cenamos unas lagrimitas de pollo con una merva con cebolla y tomate. ¡Guau, qué buena estaba! 1,75. Esto es lo que apetece ahora, rinconeros, ahora en el verano. Sobrasada y mantequilla. Sobrasada. Sobrasada rinconeros. 1,65. 1,65. Y esto es mantequilla con sal. Nosotros nos gusta esta. Esta es muy buena también. Quedaba poquito y... Margarina con sal, 1,60. ¡Guau! La que está cayendo. La que está cayendo. Bueno, y ahora todos los quesitos. Toma. Mira. Semicurado, 3,86. 340 gramos. Otro igual. 4,12. 365 gramos. Hemos comprado 3 y 3, rinconeros. De estos de curado para nosotros y semicurado para mis padres. 3,86 con 3,40. 4,15. 4,15. Y 4,19. ¿Logramos? Claro mismo, logramos. ¿Tú te crees que la gente deba...? 331 gramos. Los gramos. Les merezco los gramos, cariño. 331 gramos. Les merezco los gramos. Aquí. Aquí mirad. Mirad. Ahí farda un quesito. En medio. ¿Se ha comido? Mira. Hostia, qué cabrón. Bueno. Vamos. Nada que nos molimos aquí. Venga. Sin curar que tiene que sacar cosas. Vamos. Las traigo a más. Oye, bocadilla de atún, mayonesa y olivada. 1,45. No hacen eso. Uno. Cuando compramos pan nuevo, hacemos bocadillitos. 1,45. Las papas de pesada, las que decimos siempre a la sartén. Buenísimas. Son dos bolsas. 1,95. Dos bolsas como esta, rinconero. ¿Qué más? Las tostadas. Las tostadas están buenísimas. Buenísimas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Son tostadas classic. Hacendado. Están buenísimas, rinconero. Se me ha perdido. Se te ha perdido. Unos 65. Las tostadas. Luego, rinconero, yo creo que está en todos los sitios. La Coca-Cola está en oferta. Porque hemos ido a Consum, está a un euro. Hemos ido a Mercadona y ya está en un euro. Así que hemos cogido 5 del Consum, que ahora os enseñaremos las cosas de Consum. Y 5 del Mercadona para tener ahí. ¿Vale? A un euro. El otro día compramos 15. Porque ahora mismo en una semana se va. Y es que son 39 céntimos por botella. Y en el Carrefour tenéis el par de dos a 1,97. Yo no sé cuándo terminará la oferta, pero bueno. A un euro en todos los sitios, rinconero. Ahora, ¿qué más? Esto es de Consum. Esta se queda. Esta. Esta es de Mercadona. Las valencianas de Papuchi para desayunar. Dos sesenta. Con un vaso de leche. Esto no hay sitio ya. La hamburguesa, el pan de hamburguesa que me he comprado ya para la hamburguesa. ¿A dónde está el pan de burger? Dos sesenta. Guau, ¡qué calor de dios! Maxiburgues, 95 céntimos. Los cherry. Un chérubi. Uno sesenta y cinco. Los cherry uno sesenta y cinco ¿no? Más cositas por ahí. Los huevos. Uno con veinte. 6 huevos de la L 1,20 Estos no sabemos si están sueltos en la selva o en el Amazon No pone nada Quesitos jabartis Para los bocadillos, para todos, riconeros Buenísimo, de verdad, también Quesos jabartis Nos lo recomendamos Quesos jabartis, 2,60 Este es el otro aceite que hemos dicho 2,15 Que hemos comprado Si todo sale, riconeros, todo sale Los patés estos Vale, patés de pimienta Este es el de pato El de pato 1,75 Este es de pimienta Y el de pimienta 1,40 Y uno de estos para una gilda De boqueroncita 1,70 Las olivas que a estas le gustan a papuchis Chiquiticas, con hueso Con sabor ancho, estas están buenas también Riconeros 1,10 La gente que no tenga dientes Mi padre no tiene dientes Y se come salida Así que Las pachitas Ha comprado 5, ¿no? Sí 5 más pachitas A 90 céntimos Eso no ha subido tampoco Esto no sube Y ya está, ¿no? Y ya está, que creo yo Porque aquello, ¿qué es? El pescado del Consum Vale Pues todo esto ha sido la compra que ha sido del Mercadona Ahora os enseñaremos la del Consum Que ha sido muy poquitas cosas Hemos ido más por agua y por leche Pero hemos... Hemos cascado algo La Madalena esta sin azúcar Que le compramos a la Mamuchi En el Consum hemos gastado 53,73 Pero es porque hemos comprado mucha agua y leche La Madalena esta sin azúcar 2,39 Un botecito de salsa 1,65 Las manzanas Ahí hemos comprado fruta, riconero 4,14 Porque nuestro vecino está de vacaciones Y está a 2,7 euros la manzana Las cerezas estas Cerezas a 2,65 Uy Para que se te estropea alguna Por la manzana 4,14 euros 2,29 Y por último 3 kiwis Que hemos comprado también 3 kiwis 1,38 Y un pepino Que está por aquí ¿Dónde está mi pepino? ¿Dónde está mi pepino? Y un pepino 42 céntimos Bueno y de Consum He morido Con leche Estoy despectado ahora Y ahora te pones a recoger riconero Y a guardar la compra Y nos va algo Con la mano que hace Y porque Vamos a pasar de los cuadros Pescada Pescadilla Que han sido La pescadilla 8,34 Y Unos poquitos De bocalones Muy poquitos Porque es para él Claro Es que él otra vez Compró un montón Y digo ¿Para qué compras? Y tú no comes Y el bocalón Ha sido 1,86 euros Que ya compra para ella Y para todo el barrio Como todas las andaluzas Y ahora ha sido Tres paquetes de leche de calcio Y ya no somos Y ya el calcio Aunque nosotros mucha leche de esta No bebemos Pero bueno A 84 El litro Han sido 15,12 Después Después ha sido 48 botellas de agua De esta Rinconero Pues está Muy para atrás De botellas de esta Lo más barato Que hemos encontrado 48 48 botellas Hemos comprado A 22 céntimos La botella Esta agua está muy buena Rinconero Del Consum 10,56 8 paquetes 8 por 6 48 Y 5 Coca-Cola Que hemos cogido Del Consum Y 5 Coca-Cola Eso ha sido Una compra Del Consum Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana A las 8 Nos vamos Adiós Espera ¿Has dejado Las redes sociales? Venga Las voy a dejar por ahí Nos las has dejado Deja nuestro Bizum También Bizum Bien grabado No porque nos ayudáis a comer Pero si queréis ayudarnos Por el trabajo Que estamos haciendo Aquí en Youtube Pues ahí 2 euros 3, 5 48, 22 Y si se queréis hacer miembro Pues nosotros estamos Súper agradecidos A todos esos Que estáis haciendo Los miembros A los que estáis renovando A los que nos dais Super chat A los que nos dais Las gracias Que abajo Hay un botoncito Donde pone gracias Por si os gusta el vídeo Y queréis agradecerlo Y Si te ha gustado este vídeo Un me gusta Suscríbete Que nos falta noche Para 4.000 Comparte Que nos ayudas a crecer Suscríbete Y si por casualidad De la vida Ha llegado A esta humilde familia Y no está suscrito Sal corriendo Sal corriendo Suscríbete Suscríbete Dale a la campanita Tolón, tolón Opciones Todas Y nos vemos En el próximo Vídeo Invítame una cerveza Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down I'm going down I'm going down I'm going down I'm going down